... Amigos, regresamos al Estado Nueva Esparta, esa decimoséctima cumbre del movimiento de países no alineados. ...para mí. Y al gobierno de Venezuela, presidido por Maduro, su presidente. Gracias por la recepción tan cálida y la hospitalidad, por la organización de los trabajos. Quiero subrayar que quiero agradecerle a la República Islámica de Irán haber basado su trabajo en los principios y valores del movimiento para lograr los grandes objetivos para los cuales nuestro movimiento fue fundado. Excelencias, señoras y señores, tras un poco más de medio siglo de la creación del movimiento, su filosofía sigue siendo constante a pesar del cambio de la distribución internacional de las fuerzas y de las transformaciones enormes que han tenido lugar en el mundo a pesar del hambre y de los dos polos ideológicos, que dieron lugar a una guerra fría y a conflictos que se basaron en la carrera armamentista. La época actual está caracterizada por la globalización que hace que el mundo conozca el mismo fenómeno de la interacción de los medios y la relación de intereses entre países. Las interacciones actuales van más allá del espacio geográfico, llegan al ciberespacio. Esto ha creado diálogos importantes sobre el futuro del sistema internacional que busca nuevos horizontes para el futuro. Por eso el tema de esta Cumbre 17 es una opción excelente, dada la naturaleza de los desafíos que enfrentamos y de las amenazas que tenemos que enfrentar actualmente, nosotros podemos ver que muchos países han sido víctimas de actos que se han producido en África y en el mundo árabe. Los países menos avanzados conocen la pobreza, la inestabilidad, la marginalización, todo lo que está en contra de la paz, de la estabilidad. Muchos países en el mundo conocen la amenaza que representa el cambio climático, la propagación de enfermedades, las plagas, las crisis monetarias, debidas a la estructura desigual de la economía mundial y la perturbación del mercado de hidrocarburos. El terrorismo se ha convertido en una plaga mundial con la propagación de diferentes organizaciones y el movimiento de terroristas a través de las fronteras, creando una red de crimen organizado y contrabando. El terrorismo, en sus diversas formas, es hoy el mayor desafío en materia de seguridad que tenemos que enfrentar. Argelia quiere expresar su preocupación ante la escalada de los ataques terroristas en el mundo entero y la atrocidad de estos actos terroristas que hacen daño a personas sin tener en cuenta su nacionalidad. Esto ha creado conflictos y son una fuente de terror en los cinco continentes. Argelia ha sufrido el terrorismo durante los años 80, durante un decenio y Argelia, gracias a una estrategia nacional basada en los derechos del hombre, en la política de la paz y la reconciliación nacional, de la cual el presidente Buteflika fue el iniciador, pudo restablecer la paz y establecer programas de reformas con políticas económicas y culturales constitucionales. Lo que ha hecho de nuestro país un modelo para el desarrollo, la experiencia de la reconciliación nacional que se logró en Argelia ha sido un modelo para otros países, la experiencia de Argelia se basó en un enfoque que indica que la lucha contra el terrorismo no se puede limitar a la seguridad en sí, sino que se necesita una estrategia de diálogo y reconciliación nacional con alternativas que tengan iniciativas globales para luchar contra el extremismo y sus fuentes. Excelencias, señoras y señores, La lucha heroica por su causa justa sigue teniendo grandes desafíos que enfrentar. La ocupación israelí de sus tierras continúa, al igual que la violación de derechos humanos, la política de colonización de Jerusalén y el bloqueo de Cisjordania totalmente inhumano se mantienen. La violación del ocupante israelí provoca una violación de resoluciones internacionales. Israel sigue tratando de destruir el proceso de paz que le permitiría a Palestina tener un Estado soberano. Argelia expresa su agradecimiento al movimiento por la solidaridad expresada al pueblo palestino. Este movimiento siempre ha apoyado a Palestina con el Comité para Jerusalén, que lucha para que el Estado palestino pueda tener su capital Jerusalén como lo era. La paz es una prioridad importante, crucial para nuestro país. El respeto al derecho internacional ha sido puesto en evidencia por la mediación argelina en el conflicto de Mali. Y hemos visto que el acuerdo de Argel ha permitido abrir verdaderos horizontes para poder solucionar la crisis maliense en su verdadera dimensión. Seguimos aportando nuestro apoyo a Mali para que pueda reinar la paz en todo su territorio y pueda tener proyectos de desarrollo económico que permitan poner fin a la amenaza contra la seguridad de este país en la región del Sahel en su conjunto. Expresamos también el alivio que sentimos al verse desarrollar en Libia una nueva situación. Ya se están viendo los resultados porque el gobierno de Reconciliación Nacional ha comenzado los trabajos en Trípoli y su capital. Argelia junto al pueblo libio ha estado siempre del 2001 al 2011 y seguirá estando para que las instituciones libias puedan reencontrar su poder total y puedan poner fin a las divisiones que existen en el país. Hay que ponerle fin a las tareas, al trabajo o a la acción más bien de los grupos terroristas. A pesar de la gran crisis humanitaria que existe en las zonas de conflicto que amenazan todas las instituciones en muchos países provocados por los grupos terroristas, tenemos que tener en cuenta la solicitud del pueblo sirio que quiere su paz, su integridad territorial, su soberanía lejos de la injerencia internacional. Se espera el apoyo de Naciones Unidas para solucionar este conflicto y se apela al apoyo de todas las naciones amigas de Siria en el marco de los profundos cambios que tienen lugar en el mundo. La situación del armamentismo es una fuente de preocupación. El armamento nuclear aún existe después de 50 años de la adopción del acuerdo de no proliferación de armamento nuclear. Vemos que persisten países que tienen esta arma nuclear y quieren seguir teniéndola a pesar de las diferentes convenciones y conferencias que se han hecho para impedir que esto siga siendo así. Señores y señoras, la posición del movimiento junto a los pueblos que piden su independencia ha sido muy positiva porque se subraya la posición constante del movimiento para el pueblo saharaui por su autodeterminación y sigue dándole su apoyo en esta situación tan sensible para el sahara occidental. Vemos que se conoce una especie de situación de punto muerto, digamos así, en los últimos 10 años. Se necesita un referéndum en el sahara occidental porque ha habido acciones unilaterales que quieren impedir la acción de Naciones Unidas en este territorio ocupado debido a esta regresión que puede fortalecer el conflicto entre Marruecos y el saharaui. Tenemos que determinar las responsabilidades y hacer que se reanuden las acciones para que el pueblo saharaui pueda recuperar su autodeterminación. El señor presidente nos sigue preocupando del desafío económico y social que conocen los países del sur, lo que incluye la pobreza creciente en varias regiones, el financiamiento de programas y las ayudas públicas al desarrollo. Sigue existiendo desequilibrios que marcan la diferencia entre el norte y el sur y dan lugar a la necesidad de una reforma del sistema económico internacional para poder responder mejor a las situaciones económicas tan difíciles de los países en desarrollo. Tiene que haber un nuevo sistema internacional, una nueva iniciativa para el desarrollo. La NEPAD, que es muy alentada por el presidente Bouteflika, tiene que existir la eliminación de la deuda y tiene que haber la multiplicación de capacidades a nivel internacional. Se están esperando los resultados de grandes conferencias como la de conferencia de Addis Abeba y también el Acuerdo de París. Argelia subraya que la reforma del sistema de la ONU y los esfuerzos del Consejo de Seguridad son una prioridad, una exigencia de nuestros países porque las transformaciones internacionales y el desafío multidimensional que representa la globalización exige una participación activa de los Estados del Sur en la toma de decisiones a nivel internacional. Debemos activar el papel que desempeña la Asamblea General porque es el fórum que reúne a la conciencia internacional y es importante que las prerrogativas se ejerzan a favor de la paz. El nuevo sistema internacional que reivindicamos se debe basar en... Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias por ver el video. Gracias. 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 La comunidad ASEAN fue establecida a principios de este año con el lema, una visión, una identidad, una comunidad. y la identidad. Los Estados miembros del ASEAN están realizando todos los esfuerzos para fortalecer la unidad, la solidaridad y la centralidad de ASEAN, con la finalidad de garantizar la paz, estabilidad y la prosperidad en la región del sudeste asiático, especialmente lidiando con retos complejos en materia de seguridad en la región, incluyendo el Mar del Sur, también conocido como el Mar del Sur de China. Con respecto a los desarrollos complicados recientes en el Mar del Sur de China, hacemos un llamado a todas las partes involucradas a ejercer autocontrol y a resolver las disputas a través de medios pacíficos en cumplimiento con el derecho internacional, especialmente la Convención de las Naciones Unidas sobre el Mar, cumpliendo plenamente los derechos diplomáticos y legales, implementando la declaración de la conducción de partes sobre el Mar del Sur de China y acelerando la finalización del Código de Conducta del Mar del Sur de China. Por lo tanto, deseamos, señor presidente, que la sección del sudeste asiático en el documento final sea actualizado tal como lo ha propuesto ASEAN. En nuestra parte, buscando consistentemente los objetivos y los principios fundacionales del NOAL, Vietnam ha realizado grandes avances de su desarrollo socioeconómico en el curso de su crecimiento nacional. Hemos buscado consistentemente la política exterior de la independencia, la paz, cooperación y el desarrollo, como un amigo, un aliado confiable de todos los países y un miembro responsable del NOAL, Vietnam continuará contribuyendo activamente a los objetivos comunes del movimiento para la paz internacional, la estabilidad y el desarrollo sostenible para todos. Muchas gracias por su amable atención. Bueno, muchas gracias, compañero Pan Bin Ming. Ahora quiero entregarle la palabra a su excelencia Abdoumalik Al-Mikhalafi, viceprimer ministro y ministro de Relaciones Exteriores de la República de Yemen. Bienvenido. En primer lugar, en nombre de la República de Yemen y en nombre de su excelencia el presidente de la República y en mi nombre propio es para mí un placer expresarle mi agradecimiento y reconocimiento al gobierno y al pueblo de Venezuela por haber sido la sede de esta cumbre y la excelente hospitalidad. Quiero felicitarlo por la elección como presidente de esta décimo séptima cumbre de los no alineados. Señor presidente, hoy nos reunimos cuando muchos países miembros del movimiento están experimentando situaciones excepcionales y tienen que enfrentar retos económicos y de seguridad peligrosas. Y esto requiere de nuestro apoyo. Necesitamos unirnos. Tenemos que aunar nuestros esfuerzos y alejarnos de todo aquello que pudiera separarnos desde el punto de vista que no son del interés común. El gobierno de la República de Yemen reitera su compromiso al principio del movimiento no alineado desde su creación, principio de no injerencia en los asuntos internos de los estados y el respeto de su soberanía e integridad territorial y el respeto de los derechos de los países a defenderse conforme a la Carta de las Naciones Unidas y el apoyo a la independencia y la defensa de cualquier fuerza. Mi país llama a todas las partes para que respeten la cooperación, la integración, los principios para fortalecer el movimiento para que sea más sólido ante los desafíos que enfrentamos. Esperamos que el próximo periodo que estará bajo la conducción de Venezuela permitirá conocer un nuevo trabajo para el movimiento activando su papel vital en la arena internacional para un mundo más justo y que se hagan las reformas necesarias para que el movimiento pueda seguir el desarrollo internacional y pueda redinamizar mucho más su papel, inspirado en el principio y en las aspiraciones de los pueblos miembros que representan a más de la mitad de la población mundial. Señor presidente, usted conoce lo que está experimentando nuestro país, Yemen, algo desastroso durante golpes de Estado que ha provocado la destrucción de la capital y de algunas instituciones como usted puede, como usted sabe, la experiencia de Yemen. Después de la revolución fue uno de los principales y mejores ejemplos en la región, pues se trataba de una revolución de una revolución de jóvenes pacifistas en un país armado que había experimentado una dictadura. Los componentes políticos, los protagonistas de la época trataron de buscar una solución pacífica a través de iniciativas de los países del Golfo, así como mecanismos para su implementación. El Congreso del Diálogo Nacional se creó en aquel momento y esto permitió una toma de decisiones. Se creó una nueva constitución con una gran participación para un futuro próspero en el marco de un Estado civil unido donde cada cual pudiera disfrutar de la paz, la libertad, la prosperidad y de la vida digna donde el poder fuera compartido entre todos. Pero la alianza entre el presidente y las otras fuerzas puso fin a un proyecto de un Estado unido y a un proceso de política, ya que estas fuerzas atacaron al Estado y a las instituciones. Ocuparon la capital y obstaculizaron el desarrollo de un nuevo Estado yemenita. Ellos siguieron propagándose y controlando varias regiones. Esto hizo que el presidente de la república tuviera que recurrir a la Carta de Naciones Unidas a la ayuda de una alianza árabe conducida por el Reino de Arabia Saudita para poder hacer frente a la situación. El Ejército Nacional, apoyado por la Alianza Árabe, pudo controlar un gran por ciento de la superficie del terreno yemenita, exigiendo que se respetara la paz y la seguridad. El Ejército Nacional, apoyado por la alcaldía de la Carta de Naciones Unidas a la garantizó que la nivel de la Carta de Naciones Unidas a la Blowoutes que visiten la Carta de Naciones Unidas a la Quinta ykg contacto para poder tener en esta El Ejército Nacional, apoyado por la alcaldía de la Carta de Naciones Unidas a la llamar alianza árabe, oprimenia y a la demanda, mantener compwheyendo su ecl sandalía, coño yendo su disposición de la redacción. Ayuntas Unidas a la garantizan un gran por ciento de la Carta de Naciones Unidas a las Peanía y cari comiena el Carta de Naciones Unidas a la Gracias. 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 legítimo, asistió y participó activamente y de manera positiva a las tres rondas de discusión sobre la paz en las Naciones Unidas, que tuvieron lugar en Ginebra, y que merece todo nuestro agradecimiento, a pesar de la obstinación de otros. El gobierno legítimo dio muestra durante las negociaciones de su voluntad de paz, y esto con el acuerdo de la propuesta, el enviado de la ONU, quien había presentado al fin de los debates de la paz en Kuwait, porque nosotros antes, porque nosotros, nuestro gobierno legítimo acepta darle más sentido, mayores posibilidades, todo ello sobre la base de referencias y sobre la base de las iniciativas y otros mecanismos encaminados a lograr un diálogo para la resolución, según la resolución del Consejo de la ONU para el año 2015. La República de Yemen acoge con beneplácito todas estas iniciativas encaminadas a lograr la paz a través de las consultas dirigidas por las Naciones Unidas, conforme al marco de referencia, con la participación del enviado especial de Naciones Unidas para Yemen al final del mes de agosto del 2016. Y seguimos expresando su apoyo a lo planteado en la ONU. La República de Yemen expresa la importancia para que la comunidad internacional adopte su responsabilidad del pueblo de Palestino. Hace falta que Israel deje de llevar a cabo los crímenes terroristas contra el pueblo de Palestina. Y seguimos apoyando al pueblo palestino y su lucha por la independencia y por el establecimiento de su estado independiente con la capital Jerusalén. Quiero subrayar lo que sucede en Siria, Libia e Irak y los últimos acontecimientos trágicos de violencia, de destrucción que requieren un mayor apoyo de la comunidad internacional y del movimiento de no alineado para encontrar una solución para restaurar la paz y la estabilidad en la región. La República de Yemen subraya nuevamente diferentes formas. Es algo que hay que eliminar. El terrorismo no tiene distinción entre la religión ni la raza. No se trata solo de los países islámicos, sino de todo el mundo. Y en este sentido continuamos esforzándonos para luchar contra el terrorismo y a toda esta ola que se ha propagado en nuestros países. Las fuerzas del Ejército Nacional apoyada por la Alianza Árabe, incluida la fuerza del Reino de Arabia Saudita, han permitido eliminar todos los centros, todos los focos de presencia de Al Qaeda en la región. La República de Yemen afirma el respeto de la Convención sobre la no proliferación de armas nucleares e indica que todas nuestras cabezas nucleares solo hará aumentar el conflicto y llevará a cabo la carrera armamentigna. Por tanto, en todos estos encuentros debemos luchar por la erradicación de las armas nucleares. Señor Presidente, inspirado en su discurso de apertura en el día de hoy, yo confirmo la posición de la República de Yemen sobre las tres propuestas sobre la Comisión del Sur para la creación del Secretario General para los Países del Sur y el Banco para el Desarrollo y un Programa Alimentario Independiente para los Estados del Sur. Son mecanismos que se deben instaurar y que serán efectivos. Para concretar los acuerdos del movimiento, yo considero que estas tres propuestas son los primeros frutos de su presidencia al movimiento no alineado para el periodo futuro. Permítame, señor Presidente, expresar nuestra solidaridad con usted, con su gobierno y con el pueblo militante de la República Bolivariana de Venezuela. Para concluir, quisiera agradecer al señor Presidente al gobierno venezolano por la generosa hospitalidad en esta hermosa isla y la excelente organización de esta cumbre. Yo quisiera saludar la memoria del padre fundador del movimiento y saludo también a Hugo Chávez. Muchas gracias. Muchas gracias igualmente por esas palabras de apoyo y de solidaridad con la propuesta que hemos hecho desde el patrimonio más esencial y profundo de nuestro movimiento, que ha pasado por distintas etapas. La etapa del mundo bipolar, llamado así, la etapa del mundo unipolar que se pretendió imponer. Y ahora estamos en una etapa floreciente, compleja, con conflictos, con la gran oportunidad de un mundo pluripolar, multicéntrico, sin hegemonismo, donde la doctrina del sur nos dé la potencia, la fuerza para poder avanzar en paz, con soberanía, en la solución de nuestros conflictos, sin ningún tipo de sectarismo, sin ningún tipo de sectarismo, de exclusión, sino buscando puntos de unión, los puntos de unión, que han surgido, bueno, de la preparación de esta cumbre y que nos hacen ser tan optimistas con sus resultados, con las acciones que vamos a continuar activando. Voy a darle la palabra a vocero especial del G77 Machina. Se trata de un enviado especial del primer ministro de Tailandia, el viceministro Viratsaki Futrakul, vocero especial de este importante foro de opinión y acción, el G77 Machina. Bienvenido. Su excelencia, señor Nicolás Maduro Moros, presidente de la República Bolivariana de Venezuela, como enviado especial del primer ministro de Tailandia, el presidente del Grupo del 77, tengo el honor de presentarles este enunciado en nombre del grupo. El Grupo 77 y China les felicita encarecidamente al grupo de no alineados en su 55 aniversario. Quisiéramos también usar esta oportunidad para expresar nuestro agradecimiento a la República Islámica de Irán como presidente saliente del NOAL y también para felicitar a la República Bolivariana de Venezuela por asumir la presidencia del movimiento no alineados. El grupo de 77 y China tiene la confianza de que Venezuela va a guiar capazmente al movimiento para hacer contribuciones para la paz y la prosperidad global. Señor presidente, la visión de Bandung para la paz y la seguridad que subyace los mandatos de este movimiento son relevantes para la comunidad internacional. Desde nuestra última reunión en Teherán ha habido un cambio de paradigma hacia el desarrollo sostenible con la adopción de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible, incluyendo los objetivos de desarrollo sostenible en la cumbre de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas. El tema de esta cumbre, paz, soberanía y solidaridad para el desarrollo, es muy pertinente ya que los líderes mundiales se van a reunir en Nueva York en la 71 sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas para discutir la implementación de estos objetivos. Esta cumbre del NOAL va a ayudar a formar las deliberaciones de la Asamblea General en sus esfuerzos para implementar estos objetivos a nivel nacional y global. Esta es una gran oportunidad para el NOAL de establecer las prioridades y las preocupaciones de los países en desarrollo y colocarlos en la agenda global. El costo total de financiar la implementación de estos objetivos de desarrollo se estima en los trillones de dólares por año. ¿Cómo van a poder los países en desarrollo financiar la implementación de estos objetivos? El NOAL debe participar en preguntarle a las comunidades, a la comunidad internacional particular, a los países desarrollados, para que aborden este tema tan importante. El NOAL, bajo liderazgo de Venezuela junto con el G77 y China, debería ser el rugido de los países en desarrollo en la comunidad global. Señor presidente, el propósito de los objetivos de desarrollo sostenible es promover la paz y la prosperidad en el mundo. También necesitamos hacer sentir nuestro impacto en el asunto de la paz. En este sentido, el NOAL debería subrayar sus contribuciones para seguir contribuyendo en la seguridad y la paz global. El movimiento ha proporcionado el espacio político para muchos países para evitar entrar en conflictos contra las potencias grandes. Se están creando sociedades pacíficas e inclusivas y así el NOAL será el faro de la paz en la edad política, en la edad presente. El NOAL y el G77 y China deberían subrayar el mensaje de el objetivo número 16 de que el desarrollo, la paz y la seguridad son interdependientes y se refuerzan mutuamente. En este sentido, no puede haber paz sin desarrollo sostenible y no puede haber desarrollo sostenible sin paz. La inversión en el desarrollo, por lo tanto, es el enfoque más rentable para lograr la paz sostenible, porque la disparidad socioeconómica y los dolores son las causas más comunes de la atención. El desarrollo puede salvar la brecha entre los que tienen y los que no tienen. La paz sustentable no es posible sin desarrollo sostenible y viceversa. El grupo de G77 y China, desde la Carta de Allieres en 1967, ha llamado para los esfuerzos conjuntos de los países en desarrollo para proponer el desarrollo socioeconómico junto con la promoción de la paz. El G77 y China aboga por un enfoque holístico al desarrollo sostenible que esté centrado en las personas y sea inclusivo, sin dejar a nadie por detrás. El grupo de G77 y China está listo para asociarse con el NOAL para la causa de los países en desarrollo para poner en práctica los objetivos del desarrollo sostenible y para garantizar que la carga de su implementación para los países en desarrollo sea compartido por los países desarrollados. Al hacerlo, los países en desarrollo tendrán un impacto dinámico en la seguridad y la paz global. Señor presidente, la soberanía es un principio básico del NOAL que está consagrado en la declaración de Mandún. En este mundo de culturas diversas, la soberanía junto con el desarrollo sostenible es el derecho de cada país para adoptar sus propias prioridades y estrategias de acuerdo con sus propios valores sin tener injerencia externa. No debe haber ningún intento de presionar a ningún país para ajustarse a la ideología económica y política de otro país, incluyendo el uso de medidas coercitivas unilaterales que son incongruentes con el derecho internacional. En otras palabras, no debe haber un enfoque único al desarrollo sostenible. Además, el grupo del 77 y China reafirma la importancia de respetar la realización universal del derecho de los pueblos a la libre determinación de los pueblos que viven bajo la ocupación colonialista y extranjera y otras formas de dominación para permitirles determinar su propio camino para lograr el desarrollo sostenible. De acuerdo con el objetivo número 17, Asociaciones para los Objetivos, el grupo de 77 y China ha sido llamado para aumentar la cooperación entre el grupo de 77 y China y el NOAL para promover la cooperación sur-sur y triangular, así como las asociaciones globales en la implementación de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible, incluso a medida que la cooperación norte-sur sigue siendo el canal principal para la cooperación para el desarrollo. Señor presidente, en resumen, quisiéramos reiterar que el grupo de 77 y China y el NOAL debería trabajar de la mano, incluyendo a través del marco del Comité de Coordinación Conjunta para impulsar la Agenda de Desarrollo Global para el Beneficio de los Países en Desarrollo. Esta cumbre es una oportunidad para que nosotros redefinamos la manera en que el NOAL puede desempeñar un papel más relevante en abordar las expectativas y las aspiraciones de nuestros pueblos. Únicamente a través de la unidad y la solidaridad podremos garantizar que la paz duradera y el desarrollo sustentable esté a nuestro alcance dentro del espacio de nuestras vidas. Muchísimas gracias, señor presidente. Muchas gracias. Perfecta comunión de objetivos y de necesidades para cada vez estar más. Gracias. 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 Vamos a ver más cerca en el nacional del escenario mundial y del sistema de Naciones Unidas entre el movimiento de países no alineados y el G77 Machina. Yo estoy absolutamente de acuerdo en todos los conceptos expresados por el vocero especial del primer ministro de Tailandia. Muchas gracias. Verdaderamente ha enriquecido lo que es las intervenciones y el debate del día de hoy. Quiero anunciar, vamos a trabajar hasta las 8 de la noche, una hora más aproximadamente. A esa hora están invitados a una dara cultural y una cena aquí al frente de la mar, al frente de la playa. Gracias a todas las delegaciones para poder compartir un buen momento en esta noche del primer día de la cumbre a nivel de jefes de Estado y jefes de gobierno. Así que vamos a trabajar hasta las 8 de la noche, una hora más. Y mañana continuaremos a partir de las 9 de la mañana para seguir recibiendo las intervenciones oficiales de las delegaciones presentes y que están participando de esta cumbre número 17 del Movimiento de Países No Alineados. Voy a dejar en la palabra a su excelencia Ahmed Bin Abdullah Al-Mamuk, viceprimer ministro y ministro de Estado para Asuntos del Gabinete de Qatar. Bienvenido nuevamente. En el nombre de la República Bolivariana de Venezuela, presidente de la República Bolivariana de Venezuela, su excelencia, honorables ministros, distinguidos invitados. Gracias, señor presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. Igualmente, me gustaría expresar mi agradecimiento a usted por ser anfitrión de nuestra cumbre y elogiarlo por la excelente organización y la maravillosa hospitalidad, al igual que por la calidad bienvenida por parte de las personas para con nosotros durante nuestra visita a esta hermosa isla, lo cual refleja realmente el símbolo de su bandera, su bandera tricolor y las ocho estrellas. El reflejo de las riquezas, de los recursos y de los sacrificios para la independencia de este país y para la preservación de su soberanía desde la época o desde la era de Simón Bolívar. Nosotros tenemos la plena certeza de que apoyaremos al rol de Venezuela en este movimiento y sé que tendrá éxito en esta cumbre, al igual que en la organización. Logrando sus objetivos, reiteramos a usted, señor presidente, el apoyo de nuestro país y le deseamos el mayor de los éxitos. Igualmente, me gustaría agradecer los esfuerzos hechos por la República Islámica de Irán mientras lideraron nuestro movimiento. Señor presidente, señoras y señoras, permítanme, por favor, iniciar mi declaración mostrando mi apoyo al Estado, por parte del Estado de Qatar, por la declaración de Margarita. No tenemos duda alguna de que el espíritu de cooperación, al igual que los objetivos comunes que todos nosotros aspiramos lograr, ciertamente implantarán todos los resultados de nuestra cumbre. Nuestro movimiento ha hecho esfuerzos para abordar los problemas a nivel internacional y para poder alcanzar un mundo más equilibrado y más justo, para lograr paz internacional y seguridad. De allí que los cambios se están dando en el mundo hoy en día y las crisis que lo afectan, como usted bien lo dijo, señor presidente, mejoraremos el rol de nuestro movimiento. Nosotros debemos adherirnos a los principios de nuestro movimiento y debemos mejorar nuestros esfuerzos colectivos como Estados miembros del movimiento y conjuntamente con nuestros socios y con la comunidad internacional. Desde su nacimiento, nuestro movimiento ha hecho esfuerzos por alcanzar un mundo mejor, más equilibrado, con prosperidad y con justicia. Y esto está en línea con nuestros principios en el estado de Qatar y con nuestras orientaciones a nivel internacional. Nosotros reiteramos nuestro cumplimiento con la cooperación de los estados miembros en base al respeto mutuo a la no injerencia en los asuntos internos, al igual que con los respetos por la ley o por el derecho internacional. Qatar ciertamente continuará haciendo esfuerzos para apoyar o mostrar su responsabilidad y honrar sus compromisos con las causas de nuestro movimiento. Señor presidente, señoras y señores, Qatar expresa su agradecimiento por el apoyo a la causa palestina. No nos queda duda alguna de que esta posición seguirá bajo la luz de la continuación de la defensa del pueblo de Palestina y la negación de los crímenes y delitos y el derecho de que los palestinos tengan un estado independiente. El hecho de que Palestina tiene una configuración y está siendo observada por las Naciones Unidas, nosotros esperamos que el estado de Palestina reciba el estado que merece o la posición que merece a nivel internacional. Usted dijo, señor presidente, en su declaración que esta causa es una causa crítica a favor del pueblo. El pueblo está luchando por sus derechos legítimos. Nosotros esperamos que el estado de Palestina pueda ocupar el sitio que merece a nivel internacional. Una vez que obtenga su membresía plena en las Naciones Unidas, me gustaría reiterarle en nombre de mi país nuestra posición, nuestra posición de respaldo al estado y al pueblo de Palestina. Y reiterar nuestros esfuerzos y nuestros apoyos para poder ayudar el logro de la paz en base a las resoluciones internacionales y a las iniciativas de paz árabes en base a una solución de dos pasos. Y también en aras de preservar los derechos inalienables del pueblo de Palestina con el estado de Palestina, con la Junta de 1967 y con su ciudad capital, Jerusalén. Deseamos que se ponga fin a los asentamientos y que se levante las limitaciones sobre la franja de Gaza y las áreas de Palestina. Señor presidente, el alcance del desastre humanitario en Siria y las implicaciones de la crisis relacionadas con la seguridad y estabilidad de la región exhorta nuestro movimiento para que tengamos una postura fuerte y para poder dar esfuerzos internacionales de manera que se logre una solución política y pacífica basada en los resultados de Ginebra. Mi país provee ayuda humanitaria a nuestros hermanos de Siria y nosotros vamos a continuar haciendo eso. Nunca dejaremos de hacerlo. Siempre haremos nuestro mayor esfuerzo para poder aliviar el sufrimiento de nuestros hermanos sirios, para poder hallar una solución política pacífica a la crisis. Y la continuación del deterioro de la situación en Siria representa una de las mayores fallas de la comunidad internacional, ya que no se ha logrado encontrar una solución. La mayoría de los sirios o de la población siria tiene grandes necesidades y esto se debe a la privación de las necesidades básicas de sus ciudadanos y al uso de las armas mediante lo cual han muerto muchas vidas inocentes. Además del exilio de miles de ciudadanos, esto es una fuente de preocupación para nosotros. Nos preocupa ver los resultados que han surgido de los mecanismos comunes entre las Naciones Unidas y el mecanismo contra las armas químicas, el cual reitera el uso del régimen sirio y el uso de Daesh de armas químicas contra los civiles. Esto constituye una violación del derecho internacional y de las resoluciones internacionales. Por lo tanto, la comunidad internacional debe tomar pasos concretos para proteger a los ciudadanos, a los sirios. Nosotros somos responsables de ayudar a evitar los crímenes de lesa humanidad y llevarlo ante los tribunales. Debemos garantizar que no haya impunidad. Debemos garantizar que estos actos no se repitan. En este sentido, exhortamos a nuestro movimiento a que eleven la voz y planten su posición y respalden los derechos de los pueblos y los alejen de cualquier consideración política, porque esas personas están sujetas a genocidio. Y hay muchas víctimas, muchos civiles que mueren día tras día. Señor presidente, Qatar tiene un gran interés en ponerle fin a la crisis en Yemen, a nuestro hermano país de Yemen. Nuestros hermanos yemeníes han pagado un precio muy elevado debido a las actividades de grupos armados que provienen de otros países. Y si bien nosotros estamos reiterando nuestra preparación y nuestra disposición de trabajar con el Consejo para poder llegar a una solución final a esta crisis en base a un consenso nacional y a una reconciliación en la base a los resultados del diálogo nacional, al igual que en base a las resoluciones del Consejo de Seguridad y en base a las resoluciones relevantes, nosotros por nuestra parte vamos a continuar nuestros esfuerzos para aliviar el sufrimiento de nuestros hermanos de Yemen. Y vamos a seguir suministrando ayuda en cooperación con las Naciones Unidas y con las organizaciones humanitarias nacionales e internacionales. Señor presidente, el peso de nuestro movimiento y de la arena internacional hace que sea posible jugar un papel decisivo en el arreglo de controversias y disputas internacionales y de lograr los objetivos de nuestro movimiento en base a nuestra herencia y en base a los principios sobre los cuales nuestro movimiento ha sido fundado. Nosotros visitamos Bandung. Nosotros estuvimos presentes en ese salón donde nuestros padres concluyeron el inicio de nuestro movimiento. Nosotros comenzamos desde el principio y continuamos trabajando con ustedes en favor de los derechos de nuestros pueblos y de nuestros intereses comunes. Como ya he dicho antes, en base a la rica herencia de nuestro movimiento, a favor de nuestro desarrollo económico, prosperidad económica, respeto por los derechos humanos, respeto por los derechos colectivos y mejoramiento y consolidación de la paz y de la seguridad, nosotros agradecemos los esfuerzos hechos por nuestro movimiento a favor de los Estados miembros. Me gustaría ahora destacar el rol que ha jugado nuestro movimiento en el proceso de reforma de las Naciones Unidas y asegurar que el trabajo de las Naciones Unidas sea más transparente y más eficiente y más responsable a la vez. De manera tal que las Naciones Unidas represente mejor y refleje mejor la situación internacional a favor de todos nosotros, de todos los países del mundo. Señor Presidente, en base a la importancia del aspecto económico y en vista de que la economía es la piedra angular de nuestras actividades y de nuestros esfuerzos y constituye la base de nuestra dignidad y de la dignidad de los pueblos y de la vida de nuestros pueblos, los derechos a la economía y a los desarrollos constituyen el corazón, el centro de nuestra política. El desarrollo es la piedra angular de cualquier sociedad y de cualquier pueblo. En este sentido, nosotros esperamos que el movimiento de países no alineados tenga la implantación de los objetivos. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Muchas gracias. Muchas gracias. Y cuenten con todo el apoyo que debemos impulsar para dar respuestas de mayor nivel a la lucha contra el terrorismo en sus causas e ir superando, como la humanidad ha sabido superar, distintas expresiones extremas de ideologías que, bueno, nos llevaron durante el siglo XX a situaciones de guerra trágicas. La humanidad va a superar todas estas circunstancias de un terrorismo que ha sido incubado y que ha servido de instrumento a visiones extremas, extremistas. Estoy seguro que el patrimonio moral, espiritual del movimiento de países no alineados estará al frente de esa búsqueda de respuestas y de soluciones. Muchas gracias por sus palabras generosas de apoyo y un saludo a nuestro hermano, el Emilio. Voy a darle la palabra ahora a el Ministro de Relaciones Exteriores de la República de Azerbaiyán, Su Excelencia Elmar Mamayarop. Bienvenido. Muchas gracias, señor presidente. Muchísimas gracias, señor presidente. Señor Nicolás Maduro, sus excelencias distinguidos, delegado. Con respecto, quisiera unirme a todas las personas que ya han participado y mostrar nuestro agradecimiento a Irán y a Venezuela por los esfuerzos realizados para cumplir con los principios fundamentales de nuestro movimiento. Durante toda nuestra historia, el movimiento ha jugado un papel importante en la paz y la seguridad mundial. Y en estos casi 55 años de existencia, el movimiento ha logrado compartir los principios y valores que nos llevan a acciones, que nos llevan a una cooperación mutua. Nuestro movimiento ha sido capaz de defender los principios en todas las regiones. Hemos tenido logros importantes, como la descolonización y el desarrollo de una agenda socioeconómica, dando grandes aportes al mundo. hasta ahora. Sin embargo, tenemos mucho camino que recorrer en lo que se refiere a paz, desarrollo, descolonización y mantenimiento de las relaciones internacionales. Todos estamos muy conscientes de los diferentes conflictos que existen a nivel internacional que afectan, sobre todo a los países, en vías de desarrollo, en progreso y, por lo tanto, disminuyen el desarrollo humano en esos países. Sin embargo, defendiendo los principios y valores del movimiento, tenemos que buscar cuáles son los principales vías para lograr del norte a sur y de este a este, para lograr el desarrollo a través de la independencia política y económica, incluyendo la cooperación sur-sur. Durante la última década, Azerbaiyán ha buscado cuáles son los principales mercados de energía y buscar los proyectos de energía y buscar los proyectos de desarrollo. Desde 1915, Azerbaiyán recibió el reconocimiento del sur-sur, de la cooperación de sur-sur por la erradicación del analfabetismo y de la pobreza, tomando una implementación exitosa de objetivos de desarrollo. Eso le ha permitido a nuestros países desarrollarse y a través de este desarrollo, el Ministro de Relaciones Exteriores ha podido sentar las bases para la participación de nuestro país en el movimiento, haciendo grandes contribuciones a los proyectos humanitarios y para los países en vías de desarrollo. Es sumamente importante para nosotros el desarrollo, la tolerancia y el entendimiento mutuo. En el año 2015-2016, Azerbaiyán fue sede de diferentes conferencias. Más aún, nosotros pretendemos ser sede para otras conferencias, para mantener las relaciones internacionales y buscar la armonía entre todos los países dentro y fuera de los límites del movimiento. El equilibrio entre paz y conflicto no nos lleva a la prosperidad que estamos buscando, pero estamos buscando la manera de mantener vivos los principios de los derechos internacionales y de aplicarlos en todos los territorios alrededor de Azerbaiyán. Nosotros estamos buscando la libertad, donde vamos a favorecer a más de un millón de Azerbaiyán. No queremos que siga sufriendo la gente en los territorios ocupados de Azerbaiyán. El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas adoptó cuatro resoluciones que condenaban los ataques de Armenia y obligaba al retiro de todas las tropas de Armenia. Estas resoluciones no han sido cumplidas hasta ahora. La composición de la comunidad internacional debe ser tal que permita eliminar estas amenazas y por lo tanto, Azerbaiyán ha sido... Está feliz por la reiteración de los apoyos de los principios articulados en los principios que van a ayudar a la liberación de los territorios de Azerbaiyán. Debemos permanecer... Tenemos que pelear por la ocupación, la descolonización y el regreso de todos los refugiarios a sus tierras natales. Hoy en día quería dar una declaración en nombre de mi nación y el estado de Azerbaiyán que va a tomar la próxima presidencia del movimiento en tres años. En la reunión que se llevará a cabo en Bakú. Y va a ser algo muy simbólico ya que el continente europeo va a tener la oportunidad de ser sede de muchos de los estados del movimiento. Han pasado 60 años desde la fundación y quiero aprovechar esa oportunidad para invitar a todos los estados miembros del movimiento para asistir a esa cumbre. Muchas gracias, querido canciller. Ahí estaremos, en esa cumbre. Espero que el trabajo sea muy fructífero en estos tres años y logremos un dinamismo y una vitalidad de nuestro movimiento en todos los frentes de trabajo que se han definido en la declaración de Margarita y que viene en nuestro matrimonio a lo largo de estos años. Muchas gracias. Hoy le voy a dar la palabra a su excelencia Samet Churki, jefe de la delegación de la República Árabe de Egipto y ministro de Relaciones Exteriores. Bienvenido. Señor presidente, sus excelencias, señoras y señores, déjenme felicitar a Venezuela por la excelente organización de esta cumbre y quisiera transmitir los saludos del movimiento para llegar a los objetivos y también felicitamos la manera capaz en que la República de Irán manejó al movimiento. Egipto tiene un interés importante en nuestro movimiento porque uno de sus padres fundadores en Bandung fue un presidente egipcio y Egipto espera tener un papel más influenciador en el movimiento y un mayor peso en el nivel internacional. Si bien nosotros hemos desarrollado nuestros métodos de trabajo desde Cartagena, necesitamos tener una visión nueva y una nueva visión de nuestro movimiento y tenemos que tener resultados positivos, incluyendo el espíritu de cooperación y para poder tener cooperación en todas las áreas en los estados miembros, incluyendo la paz y la seguridad. Señor presidente, en estos desafíos de hoy, el terrorismo es uno de los más grandes que enfrentan nuestros pueblos y nuestros estados y esto no hace distinción entre ningún estado, entre ninguna cultura. Y si somos serios con respecto a luchar en contra de esta plaga, debemos unir nuestros esfuerzos, no solamente de los raíces del Noal. Necesitamos, tenemos una definición clara del extremismo y del terrorismo y también necesitamos considerar y atacar la causa raíz de este fenómeno, en particular con respecto a los distintos grupos terroristas que prevalecen en todas partes del mundo. En particular porque su impacto no es solamente en los pueblos islámicos, sino que también afectan la situación económica y social de todos los países. Nosotros también condenamos todo tipo de injerencia y todo tipo de intervención militar y el uso de los mercenarios por algún interés político. Egipto hace un llamamiento porque nuestro movimiento tenga un papel más fortalecido para poder sobrepasar el pensamiento de estos terroristas y también para cortar su financiamiento y para terminar con los conflictos internos de los países. Los países en desarrollo enfrentan nuevos desafíos debido a la situación financiera internacional y la brecha que se ha ampliado entre el mundo desarrollado y en desarrollo y el aumento de la marginalización de nuestros países, incluyendo la migración, el crimen organizado, el deterioro ambiental. Todos estos son desafíos que enfrenta nuestro movimiento. Por eso debemos reunir los esfuerzos para enfrentar estos desafíos y para encontrar una manera adecuada de resolverlos. Nuestro mundo está a punto de implementar los Objetivos de Desarrollo Sustentable y mi país considera que necesitamos más transparencia de tecnología y más gobernanza administrativa y más inversión. Nuestros países necesitan todo eso y creemos en la cooperación sur-sur al respecto, junto con nuestros socios internacionales, en base a la responsabilidad compartida y a los beneficios compartidos. La cooperación entre el sur y el norte es inevitable y no se puede evitar para obtener el desarrollo. Apoyamos las posturas de nuestro movimiento a nivel internacional y la postura de nuestro movimiento para abordar estos desafíos y el uso del papel cada vez más grande que debería desempeñar el mundo en desarrollo. Algunos países tratan de imponer sus posturas y la participación entre los objetos ingleses Y la participación entre los objetivos nacionales que si no se puede tomar su randomized y el grupo de autobus Gracias. 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 Vamos a explicar que cada uno de los países tiene sus peculiaridades y lo que debemos hacer es tener salud, educación, cuidar el ambiente y todas las necesidades sociales, así como buena gobernanza y el estado de derecho. Señor Presidente, Egipto, como miembro activo del NOAL, ha tenido una mente abierta dentro de las Naciones Unidas y siempre ha apoyado nuestras posturas y ha expresado nuestras posturas sobre paz y seguridad. Ya que somos miembros no permanentes del Consejo de Seguridad, cuando estaba en las Naciones Unidas, nosotros hablamos acerca de todas estas causas y estos puntos de interés para nuestra región y para el tercer mundo. Egipto también sigue muy de cerca el proceso de reforma de las Naciones Unidas. Esto garantizará un mundo más equilibrado y también Egipto está impulsando por hacer avances en este proceso de reforma. Este es uno de los fundamentos de nuestro movimiento. Señoras y señores, la proliferación de las armas nucleares y de las armas de destrucción masivas amenaza a la raza humana y no podemos aceptar el status quo que utilizan algunos países. En este aspecto, Egipto trata de tomar medidas específicas para liberar al Medio Oriente de estas armas de destrucción masiva. Hemos apoyado otras resoluciones que están en contra de la proliferación de las armas de destrucción masiva y las armas nucleares y también otras iniciativas que se adoptaron en el 2010. Pero algunos países, desafortunadamente, siguen obstaculizando la adopción del documento final de la no proliferación. Así que debemos hacer consultas para liberar al Medio Oriente de estas armas nucleares y de destrucción masiva, así como para garantizar las oportunidades para hacer avances en la no proliferación de estas armas. Por otro lado, Egipto reitera el derecho a usar energía nuclear, tal y como lo hace Egipto. Señor presidente, quisiera reiterar la postura de Egipto con respecto al pueblo palestino y su derecho a restaurar sus derechos legítimos y el establecimiento del Estado independiente cuya capital es Jerusalén del Este. Uno de los desafíos más grandes que enfrentan los palestinos es el estatus quo, la continuación de la ocupación y los asentamientos. Por lo tanto, la comunidad internacional debe compartir la responsabilidad y aquí felicitamos la postura del movimiento no alineados en este aspecto. Con respecto a la situación en Libia, nosotros reiteramos nuestro apoyo al pueblo de Libia y reiteramos el apoyo al acuerdo de Sohairat. Y esperamos que los parlamentarios libios puedan establecer un gobierno de acuerdo nacional para poder llegar a la estabilidad nacional, ya que existe un número cada vez mayor de guerreros extranjeros en este país. Tenemos que fortalecer el ejército libio para que proteja al Estado y a los civiles. Y para poder finalizar las muertes en Siria, nosotros llamamos por el cese inmediato de las hostilidades y fomentamos un cambio democrático en Siria, a la vez que se preserva la unidad y la integridad de Siria, que confrontan estos grupos terroristas bárbaros que están en este país y que han llevado a esta crisis humanitario en el país. Egipto ha acogido a miles de refugiados sirios y son bienvenidos, como siempre lo han sido. Egipto, antes de terminar, déjenme decirles que Egipto siempre ha apoyado nuestros valores y principios y quisiera referirme a los vínculos entre Egipto y la UNESCO y el acuerdo que el nuevo presidente de UNESCO debería ser de la región árabe. Egipto considera que en base a su participación y a su experiencia en este sentido, Egipto ha presentado su candidatura y la última cumbre africana también ha presentado su candidatura para ser presidente de la UNESCO. Nosotros estamos convencidos de nuestra experiencia para liderar a esta organización. Señor presidente, señoras y señores, esta es nuestra visión con respecto a la situación regional e internacional y le deseo mucho éxito al presidir nuestra reunión, mientras que celebramos el aniversario 55 de su creación. Muchísimas gracias. Muchas gracias, jefe de la delegación de la República Árabe de Egipto. Ahora voy a entregarle la palabra a su excelencia, la señora Ixadija Abba Ibrahim, ministra de Estado para Relaciones Exteriores de Nigeria. Bienvenida. Buenas noches. Buenas noches. Esta es una declaración en nombre de su excelencia, Mujari de la República de Nigeria, quien no pudo asistir y envía sus cálidos saludos a todos los presentes. Presidente, señor Nicolás Maduro, de la República Bolivariana de Venezuela. Presidente saliente del Movimiento de los No Alineados, su excelencia, San Ruhani, presidente de la República Islámica del Irán. Jefes de Estado y de gobierno de los países del Movimiento de los No Alineados, los representantes de los jefes de Estado y de gobierno de sus excelencias distinguidos. Miembros, damas y cabelleros. Quisiera empezar expresando en nombre del gobierno y del pueblo de la República Federal de Nigeria y en el mío propio, nuestros mejores deseos para la República Islámica del Irán, presidente saliente de nuestra organización, y expresar nuestro profundo agradecimiento por la forma tan hábil en que ha manejado los asuntos del movimiento durante los últimos años. Asimismo, deseo expresar mi más cálida solidaridad y amistad a su excelencia, el presidente Nicolás Maduro, y al pueblo de la República Bolivariana de Venezuela, al asumir el cargo de presidente del Movimiento de los Países No Alineados, no hay. Agradezco la cálida bienvenida y generosa hospitalidad que nos han brindado a mí y a mi delegación, incluyendo la excelente organización de esta conferencia. Me comprometo a colaborar en nombre de mi país y garantizo el apoyo total para asegurarle el éxito de su periodo como presidencia. Señor presidente, el tema de esta cumbre, paz, soberanía y solidaridad para el desarrollo, es oportuno y una coincidencia estratégica, ya que es el trampolín hacia el debate general de la 71ª reunión de la Asamblea General de las Naciones Unidas que se celebrará en unos días en Nueva York. Estarán de acuerdo conmigo en que Margarita proporciona una oportunidad de ahora para armonizar nuestras posturas sobre la paz, la seguridad y el desarrollo y para presentar nuestras metas comunes en la agenda mundial en Nueva York. Excelencias, en línea con el tema de esta cumbre, Nigeria considera que nuestra organización necesita reinventarse urgentemente para poder abordar con mayor efectividad los retos de nuestro tiempo y reposicionarse de cara al futuro. Si las organizaciones que surgieron en circunstancias históricas similares a las del movimiento de los países no alineados pudieran adaptarse a las realidades cambiantes de su existencia y mantener el enfoque, no hay razón por la que nuestro movimiento no puede hacer lo mismo de una manera creíble y beneficiosa para todas. Si bien los conflictos entre nuestros estados que atraen a las grandes potencias ya no representan un desafío, han surgido nuevos retos que son igual de devastadores para nuestra paz colectiva y seguridad y por lo tanto deben ser abordados. Luego de la elección histórica que me llevó al poder el mayo del 2005, las principales prioridades de mi administración han sido manejar la economía a través de una combinación apropiada de políticas que incluyen la diversificación, abordar la amenaza de la corrupción y la inseguridad que representan el terrorismo de Boko Haram. El terrorismo y el extremismo violento ahogan el desarrollo y socavan la estabilidad y la composición social de nuestras sociedades. Es por esto que nuestro gobierno sigue afinando las estrategias para contrarrestar el terrorismo del desplazamiento. Nuestro objetivo es liberar a nuestro país del terrorismo y del extremismo violento para asegurar la paz. El doble flagelo del terrorismo y el extremismo violento siguen socavando, creando problemas y conflictos en nuestros países donde miles de nuestros ciudadanos son mutilados y asesinados además de los millones de desplazados de sus hogares. En mi país, por ejemplo, Boko Haram sigue constituyendo una gran amenaza incluyendo la paz y la seguridad regionales pues sigue teniendo a pesar de que ya no controla muchos de los territorios sigue teniendo y que sus ataques son más dispersos. Nosotros estamos apoyando y colaborando con las Fuerzas Armadas y con la Comisión de la Cuenca del Lago de Echad en una Fuerza Conjunta Multinacional. Muchos de los estados están desarrollando alianzas con la ANEA y la comunidad internacional debe proveer la ayuda necesaria a las fuerzas y a los países miembros para poder acabar con el terrorismo de Boko Haram y darle alivio a las personas y a los refugiados. La situación en varias partes del mundo como Libia, Irak y Siria también es una gran preocupación. Mientras apoyamos los procesos de paz en estos países es esencial que en el movimiento de los no alineados encuentre el papel que debe representar al abordar estos retos para mantener su relevancia en el mundo hoy y en el futuro incluyendo abordar los retos de la movilización de los recursos y los flujos para un desarrollo sustentable en nuestro país. Señor Presidente, Excelencias, Distinguidos Delegados Nuestra solidaridad colectiva es necesaria ahora más que nunca para mantener los principios de Bandit. No necesito enfatizar que la cooperación entre nuestras naciones es una condición esencial para la paz y la seguridad mundial y para un orden económico en un mundo justo que se basa en los valores democráticos. Con esto en mente nos identificamos totalmente con la declaración del primer ministro para transformar y revitalizar el mundo global para la conectividad de paz y de... y seguir colocando a nuestros pueblos en el centro de nuestros esfuerzos colectivos. Estamos contentos con la sinergia alcanzada entre los objetivos de desarrollo sustentable y la agenda de la Unión Africana del 2063, pero esto solo será significativo si podemos llevarlo a un nivel de implementación para la alianza. Nuestras expectativas en África es que... ¡Gracias! Gracias. 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 una paz duradera, mediante un crecimiento pacífico, próspero e inclusivo de nuestras sociedades. Un enfoque centrado en el pueblo también impulsará el logro de la transformación económica estructural, la seguridad alimentaria, el acceso a los beneficios de la ciencia y la tecnología, además de la sustentabilidad ambiental. Necesitamos entender que en el mundo actual la abundancia de pobreza impide el desarrollo y sirve de cuna para el crimen y donde habita el crimen siempre habrá pobreza y exclusión social. En este contexto, proporcionar un sustento responsable para los refugiados e inmigrantes ayudaría a evitar la desesperación que precipita los numerosos movimientos migratorios en busca de pastos más verdes imaginarios, que es una alternativa atractiva para un ejército de jóvenes ociosos listos para el adoctrinamiento y el reclutamiento en la criminalidad. Por tanto, la responsabilidad de combatir el crimen y la pobreza es de todos. Me aventuro a decir que la creación de zonas de seguridad en nuestras mentes no ayudarán a nadie. El mundo ha unido y es indivisible al igual que el futuro colectivo de la humanidad. Tenemos que entender que solo disparando a nuestras fronteras no acabaremos con los problemas. El desplazamiento y la difícil situación de los migrantes se ha convertido en un motivo de producción en la arena mundial, en especial con las crisis en el norte de África y el Medio Oriente. Por nuestra parte, estamos abordando los factores que han producido el desplazamiento externo suministrando fondos para los programas empresariales en Nigeria. Hacemos un llamado a la comunidad mundial para tratar a los refugiados y en los inmigrantes regulares con mayor compasión, en lugar de levantar barreras a la integración social y económica. Lo que se necesita es una gestión responsable de las fronteras al tomar pasos concretos para enfrentar las causas raíces de la inmigración irregular desde muchos de los Estados miembros de nuestra organización. Señor Presidente, en la actualidad, la actualidad internacional enfrenta una severa crisis económica caracterizada por el colapso de los precios de los productos, el agravamiento del desempleo de los jóvenes y la inestabilidad de la tasa de cambio, entre otros. Necesitamos intercambiar experiencias sobre cómo enfrentar estos desafíos. Tenemos que crear puestos de trabajo para nuestras numerosas poblaciones y explorar formas creativas de agregar valor a los términos del comercio entre nuestras naciones y con el resto del mundo. Tenemos que seguir diseñando pasos concretos para afianzar la gobernabilidad en nuestros países, abordando incluso el desafío de la corrupción y la distribución entre los escasos recursos. La comunidad internacional debe aliarse con nosotros para enfrentar este obstáculo al crecimiento y al desarrollo, garantizando la pronta repatriación de los activos saqueados y asegurando que sus países e instituciones bancarias ya no proporcionen paraísos seguros para los fondos de origen ilícito obtenidos de nuestros países. Acepto con beneplácito los resultados de la conferencia sobre el cambio climático celebrada en país, Francia, en diciembre del año pasado. Este documento de referencia ha aumentado nuestras esperanzas de una colaboración efectiva para enfrentar la amenaza existencial que enfrentan muchas comunidades alrededor del mundo. Nigeria se complace al hacer sus de estas contribuciones para este proceso y espera que con ansias la firma del acuerdo de París en la benedera 71ª sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas a la próxima semana en Nueva York. Quisiera también aprovechar esta oportunidad para invitar a los Estados miembros a un evento que se llevará en el Lago Chad organizado por Nigeria durante la 71ª sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas que busca crear conciencia, apoyo y solidaridad al abordar los retos ambientales y disminución de las aguas del Lago Chad en el contexto de nuestros esfuerzos para mitigar los efectos del cambio climático. Señor presidente, reconocemos la libertad como uno de los principios fundamentales de la existencia humana. En este contexto, señor presidente, tenemos que asegurar y lograr sin más demora ni obstáculo el problema no resuelto de la autodeterminación del pueblo de Palestina y de Sahara Occidental luego de que la Organización de las Naciones Unidas la calificara como un derecho inalienable sin ningún otro retraso ni obstáculo. Esto enfatiza el acceso a la justicia para todos. Mientras continuamos con esta cumbre, tenemos que comprometernos con construir un mundo que defienda la paz y la justicia, donde se apoyen los esfuerzos de desarrollo sin que se vean obstaculizados por intereses individuales de las comunidades o de las regiones. Tenemos que cumplir con los principios fundamentales sobre los que se fundó este movimiento y enfatizar los valores compartidos que deben seguir vinculando en nuestros esfuerzos colectivos de desarrollo. En consonancia con el tema de esta cumbre, la comunidad internacional debe rechazar las acciones coercitivas y unilaterales que azocaban la paz, la seguridad y soberanía de los Estados miembros. La Carta de las Naciones Unidas y los principios básicos de las buenas relaciones entre los Estados. Esta es la única manera para poder construir colectivamente un mundo próspero, un mundo que garantice la paz y la seguridad sustentables. Nigeria expresa su solidaridad con el gobierno y el pueblo de Venezuela al enfrentar los retos actuales, confiados de que habrá un mejor futuro para este hermoso pueblo. Gracias. Muchas gracias, jefa de la delegación de Nigeria. Señora ministra, ahora quiero entregar la palabra a su excelencia Ibrahim Ahmed Adelassiz, ministro de Relaciones Exteriores de la República de Sudán. Bienvenido. El señor rey, Nicolás Maduro, rey de Muguría de Venezuela, Bolivaría. El señor rey, señores de la República de Venezuela, el señor rey, el señor rey, el señor rey, el señor rey, el señor rey. En primer lugar, quisiera agradecer a su excelencia, el presidente Maduro y a su pueblo por la bienvenida y por la hospitalidad que nos han brindado desde que llegamos a este hermoso país. También quisiera transmitirle los saludos de su excelencia, el presidente de mi país. Señor presidente, quisiera reiterar el compromiso de mi país a los principios del movimiento de no alineados y a los trabajos que debemos realizar para alcanzar nuestros objetivos y para estar en línea con los cambios mundiales. En este sentido, necesitamos establecer un nuevo mapa, una nueva estrategia que se adapte a los nuevos cambios del mundo. Señor presidente, señoras y señores, estamos cada vez más convencidos de que el movimiento que representa a los países en desarrollo debe tener un papel cada vez más activo a nivel internacional en base a esta determinación de una mayor solidaridad y posturas comunes, así como también todos los logros y la participación en la resolución de problemas regionales e internacionales. Nuestra región enfrenta cada vez más desafíos debido a la nueva situación mundial. Por lo tanto, necesitamos redoblar nuestros esfuerzos y utilizar nuevas herramientas de trabajo. Señor presidente, muchos puntos que se han discutido en las Naciones Unidas hacen que el movimiento consolide sus posturas y su cooperación. Central a estos temas está la reforma del Consejo de Seguridad para que sea más transparente y para que no haya injerencia en los asuntos internos de los países. El Consejo de Seguridad ya no representa la realidad del mundo y requiere una nueva estructura para que sea más transparente y para poder abordar los desafíos modernos. No es aceptable que no haya representación de África en el Consejo de Seguridad a medida que ellos consideran sus problemas. Es inaceptable que los países interesados no estén autorizados a participar en las deliberaciones. Necesitamos tener una reforma real y un cambio en las Naciones Unidas y en el Consejo de Seguridad y tener una resolución y unas convenciones más equilibradas. Señoras y señores, puntos vitales como por ejemplo la mitigación del impacto del cambio climático y la protección del ambiente, los derechos humanos, la resolución de conflictos y disputas y la no proliferación de armas nucleares, así como la migración, el terrorismo, el crimen organizado. Todos estos puntos requieren de más esfuerzo de nuestra parte y tenemos que tener posturas comunes y hacer un trabajo conjunto para discutir estos temas y para reformar nuestros métodos de trabajo, para establecer el principio de multilateralismo y los principios de la Carta de las Naciones Unidas. Nuestro movimiento también debe confrontar todas las agendas que están en contra de los intereses de nuestros países y para que proteja a los civiles de nuestro país y también la protección del ambiente y a otros puntos especiales que se nos imponen y que afectan los valores de nuestras sociedades. También tenemos la postura común con respecto a los intentos de redefinir nuestros valores y principios para los intereses de otros países. Hacemos un llamado para implementar el derecho internacional que es la base de la comunidad internacional sin que existan dobles raceros. Nuestro movimiento debe ser el custodio de nuestros valores en línea con la Carta de las Naciones Unidas y con las resoluciones de las Naciones Unidas. En tal sentido, insistimos en que se abstenga el uso de la fuerza en la resolución de conflictos y no ejercer presión en nuestra región para que los conflictos se puedan resolver de manera pacífica y para que las reuniones o organizaciones desempeñen su función sin interferencia de ninguna parte, de ninguno de los dos lados, tal y como está consagrado en la Carta de las Naciones Unidas. Mi país está consciente de la importancia de estas organizaciones regionales y necesitamos fomentar el principio de no injerencia en los asuntos internos de nuestros países. Señor presidente, señoras y señores, necesitamos desesperadamente asociarnos en base a nuestros intereses comunes y la confianza mutua para poder alcanzar el desarrollo. En esta cumbre necesitamos establecer las bases en pro del beneficio de nuestro pueblo, tomando en consideración la terrible situación que prevalece en nuestros países. Entonces, insistimos en la importancia de la asociación y del intercambio de experiencias y habilidades y compartir también información y darnos asistencia mutua, así como la implementación de la Agenda de Desarrollo 2030. En este sentido, necesitamos insistir en finalizar con las políticas discriminatorias que se imponen de algunos países para privar a otros de las ventajas de los mecanismos de financiamiento en el mundo. También rechazamos las sanciones económicas unilaterales que se imponen en algunos países y recordamos que nuestro país está pagando el precio de tales sanciones que han sido impuestas durante más de 20 años. Reiteramos nuestro apoyo al respeto de los derechos humanos. Y nuevamente quisiera decir que a pesar de los grandes esfuerzos que hizo, ha hecho el país en nuestro país, para mitigar la pobreza, algunos aspectos han exacerbado esta situación en mi país. En particular, la deuda externa de mi país. A pesar de que mi país es elegible para cancelación de la deuda, nosotros nos vemos privados de este derecho por razones políticas. Señor presidente, usted puede seguir este... Gracias. 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 Buena dedicado a esta situación en el sudán, así como la reconciliación nacional y el proceso de diálogo que ha reunido a todas las facciones de nuestra sociedad y todos nuestros partidos, ya que creemos en el diálogo y no en el conflicto, para poder abordar los desafíos que están enfrentando nuestras sociedades. Una vez que alcancemos la paz a través del diálogo y acuerdos pacíficos, quisiera aquí agradecer a la Unión Africana, a la Liga Árabe, a las Naciones Unidas y al Estado de Qatar por el apoyo que le ha dado a mi país para que alcancemos la paz y la seguridad. Señor Presidente, quisiera informarle que la implementación del Acuerdo de Doha ya ha sido culminado y que la paz y la estabilidad prevalece en Darfur y ahora estamos en el proceso de regresar a los desplazados a sus hogares. Todo esto se ha podido hacer gracias a la voluntad política y a la cooperación y el apoyo de los países hermanos. Señoras y señores, el Sudán cree en la importancia de la paz, la seguridad y la estabilidad internacional. Reiteramos nuestro apoyo a la estabilidad en el sur del Sudán y nuestra cooperación también con los esfuerzos de la organización EGAD en favor de la paz global en el Sudán. Quisiera reiterar el apoyo y el interés del Sudán de encontrar soluciones pacíficas en Libia, Yemen, África Central, la República Centroafricana, Siria e Irak. Reconfirmamos que no podemos evitar el diálogo y los medios pacíficos. Reiteramos nuestro apoyo a nuestros países vecinos. Sudán también reitera su apoyo al derecho legítimo del pueblo palestino por establecer su estado y condenamos las prácticas, prácticas horrorosas de la ocupación israelí y llamamos a la comunidad internacional a que establezca su posición al respecto. También reiteramos nuestra posición de no trabajar con la Corte Penal Internacional porque esta Corte Penal Internacional no la podemos reconocer en nuestro país. Rechazamos todas las decisiones que ha hecho el abogado de esta Corte que va en contra de nuestro país, el símbolo de nuestro país y nuestro presidente Amar El-Bashir. Llamamos a la comunidad internacional a que tome medidas concretas a favor de la paz, la estabilidad y la seguridad. Y en este sentido, quisiéramos felicitar el papel que han desempeñado los líderes africanos que apoyaron al presidente Al-Bashir. Y quisiéramos agradecer a todos los países amantes de la paz que nos han ayudado. Y nuevamente quisiera reiterar que nunca vamos a apoyar el trabajo de la Corte Penal Internacional. Señor presidente, espero que esta cumbre sea una oportunidad de consolidar nuestras relaciones y nuestra cooperación en favor de la prosperidad de nuestros pueblos y le deseo todo el éxito. Mis saludos, señor presidente, y al pueblo de la República de Venezuela. Muchísimas gracias, señores. Muchísimas gracias, su excelencia, Ibrahim Ahmed Abdalaziz, de la República de Sudán. Igual nuestra solidaridad de siempre con el presidente de Sudán. Ahora quiero darle la palabra a la jefa de la delegación de nuestra hermana Sudáfrica, su excelencia, Maite Nogwana Mashahaben, ministra de Relaciones Exteriores y Cooperación. Bienvenida. 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 Muchísimas gracias, su excelencia, presidente Nicolás Maduro. Nuestro presidente. Excelencias, tengo el honor de presentar esta declaración en nombre de su excelencia, el presidente Jacob Zuma, que me encomendó la tarea de transmitir su profundo pesar por no estar aquí y las felicitaciones al pueblo de Venezuela por su presidencia. Me han encomendado la tarea de transmitir su profundo pesar del presidente Zuma que no pudo asistir hoy cuando nos reunimos bajo la bandera de nuestro glorioso movimiento. Su excelencia, el presidente Zuma, envía sus felicitaciones a usted, su excelencia, presidente de Bolivia, por asumir el cargo de la presidencia de este movimiento durante la cumbre que se celebra en esta bella isla de Margarita. El presidente Zuma también desea expresar su gratitud a la República Islámica de Irán por su liderazgo durante los últimos cuatro años. Sudáfrica sigue comprometida con los valores que inspiraron la creación de este movimiento, que son la igualdad, la soberanía, la integridad territorial, la no interferencia en los asuntos internacionales y el respeto mutuo. Estos valores que siguen teniendo la misma relevancia hoy que tenían 55 años atrás cuando se creó este movimiento fueron decisivos para el desmantelimiento del apartheid y para la liberación de una Sudáfrica libre sin discriminación de raza o de sexo. Nos reunimos hoy cuando los pueblos del sur que constituyen la mayoría de nuestra comunidad global están enfrentando retos graves que van desde la ausencia de paz y seguridad, estancamiento económico, el subdesarrollo y las amenazas al ambiente. El mismo espíritu de solidaridad que ayudó a vencer el demonio del apartheid es necesario hoy para resolver los retos de nuestro tiempo. Ese mismo espíritu debe ser canalizado hacia la erradicación de la pobreza y el desarrollo para el beneficio de la población marginada de nuestro mundo, la mayoría de la cual reside en los países de nuestro movimiento. Su Excelencia, señor Presidente, la Agenda 2030 para el Desarrollo Sustentable proporciona un marco importante para ayudarnos a enfrentar el triple reto de la pobreza, la desigualdad y el desempleo. Deberíamos acoger esta Agenda y asegurar su éxito. Y la cesalidad y seguridad es una causa principal de nuestros retos de desarrollo y debe ser abordada de una manera holística. Nuestro enfoque para el establecimiento de la paz no puede tener una sola dimensión y descansar solo en el mantenimiento de la misma, pero debe profundizarse para incluir intervenciones que busquen la consolidación de la paz, el desarrollo y la reconstrucción después de los conflictos. Más aún, el papel importante de las organizaciones regionales como la unidad africana deben ser respaldadas en el interés de la paz, la seguridad y el desarrollo sustentable. La prohibición del uso de la fuerza contra la integridad territorial y la independencia de los estados debe seguir siendo la piedra angular del objetivo de las Naciones Unidas para salvaguardar las siguientes generaciones del flagelo de la guerra. Y es también un principio fundamental de nuestro movimiento. Deberemos ser vigilantes contra la erosión de este principio fundamental presentado en el guiso de la autodefensa contra el terrorismo. El terrorismo requiere una respuesta colectiva, no una fuerza unilateral contra la integridad territorial de los estados. No debe haber duda alguna de que el terrorismo es un flagelo que debe ser vencido. El incremento alarmante en la frecuencia e intensidad de los actos terroristas nos recuerda que ninguno de nosotros está a salvo. La solución del terrorismo no descansa en más violencia. Para abordar de manera efectiva el terrorismo, necesitamos fortalecer la cooperación y abordar sus causas raíz, incluyendo la marginalización de algunos sectores de la sociedad y también el subdesarrollo. Lo que también se requiere es la intervención colectiva con el objetivo de ampliar el acceso a la educación y la erradicación total de la pobreza. Suráfrica está muy preocupada con respecto a la falta de progreso en el proceso de paz del Medio Oriente y el deterioro de la situación en los territorios ocupados palestinos. Consideramos que la solución de los dos estados en los que hay consenso se requiere debido a la expansión continua de los asentamientos continuos y el fracaso de desmantelar esta pared ilegalmente construida. Estos actos ilegales y esta falta de progreso visible en el proceso del Medio Oriente lleva a una mayor frustración entre los palestinos, a veces resultando en violencia, lo cual lleva a el uso desproporcionado de la fuerza. Este círculo vicioso de violencia únicamente puede romperse con la realización de negociaciones comprensivas de paz que resulte en un estado palestino que tenga las fronteras de 1967. No podemos actuar con indiferencia con la lucha de aquellos que buscan su paz, independencia y la descolonización. De la misma manera en que el movimiento empujó para destruir el apartheid, debemos luchar por por la liberación del pueblo palestino y también la descolonización del pueblo de la República Democrática Saharaui. Su excelencia, presidente, finalmente, como dijimos al principio, si bien hemos hecho avances desde la creación de este movimiento, los ideales con los que se fundó el movimiento están vivos y son logrables. Las desigualdades existen debido a este orden global no democrático. Por esto debemos redoblar nuestros esfuerzos hacia la reforma de un sistema multilateral, global, incluyendo en particular el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Nuestro movimiento debe mantenerse fuerte y unificado en búsqueda de este objetivo noble. Muchísimas gracias, señor presidente. Bueno, muchas gracias. Estimada ministra de Relaciones Exteriores y Cooperación del gobierno de nuestro hermano Suma, Maite Nocguana. Saludo siempre solidario y de admiración al pueblo de Nelson Mandela. Ese gran revolucionario que sigue marcando los valores y la ruta de la lucha y la perseverancia por lo justo. De acuerdo totalmente. El mismo espíritu que llevó a la humanidad a luchar contra el apartheid y derrotarlo nos debe llevar a la lucha de los grandes temas. De los grandes temas, la lucha contra la miseria, la pobreza, la desigualdad, el saqueo de nuestro país, la lucha por Palestina, que es la gran causa. Gracias. 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 Querida ministra, compañera y jefa de la delegación de la República de Sudáfrica, son las 8 y 21 minutos, vamos a trabajar hasta las 8 y media y le voy a dar la palabra para culminar exitosamente la jornada del día de hoy, de intercambios, intervenciones, propuestas de esta cumbre número 17 del Movimiento de Países No Alineados a su excelencia Mohamed Siala, ministro de Relaciones Exteriores de Libia. Excelencias, señoras y señores, para mí es un placer hablar en nombre de mi país, en nombre del presidente de Libia, que me ha pedido que le transmita sus mejores deseos de éxito a esta cumbre. No ha podido venir en esta ocasión, pero desea todo el éxito. Mi delegación expresa su agradecimiento al gobierno, al pueblo de Venezuela, por la hospitalidad tan cálida que nos ha sido prodigada. Venezuela, también conducida por el presidente Nicolás Maduro, y que va a presidir el movimiento. Le damos las gracias a la República Islámica de Irán por sus esfuerzos, por haber ocupado la presidencia del movimiento. Por eso, durante estos últimos años, subrayamos igualmente los esfuerzos realizados por el Buro de Coordinación del Movimiento. Esta cumbre tiene lugar en una situación difícil. Políticamente hay inestabilidad en muchas regiones del mundo. Y también se observa el deterioro de la situación económica, y también desde el punto de vista de la seguridad, de las catástrofes naturales, y del cambio climático. A nivel regional e internacional, vemos que la situación es cada vez más difícil. Los conflictos, la violación de los derechos de los pueblos, hacen que nosotros respetemos aún más los principios del movimiento, y esperemos que desempeñen un papel activo en el futuro, para poder solucionar las crisis, y para que se respeten las obligaciones establecidas. El movimiento es el mayor grupo mundial, después de Naciones Unidas, porque los miembros del movimiento son sumamente numerosos. y el movimiento desempeñan un papel positivo, extraordinariamente positivo desde su creación. El movimiento tiene peso regional e internacional, que le permite materializar sus objetivos, esos con los que fue fundado, y que fueron confirmados en Bandún en el 55. En cuanto a la creación del movimiento, el movimiento fue creado para tener un impacto, gracias a sus objetivos legítimos, para crear un mundo próspero y pacífico. El movimiento ha logrado renovar las bases de su trabajo. Esto es importante, porque esto permite enfrentar los desafíos a nivel internacional, y aprobar en cualquier circunstancia su capacidad de adaptación a los cambios internacionales. El movimiento ha sabido mantenerse unidos en cualquier situación. La continuidad del movimiento es una garantía para la lucha por los intereses de nuestros pueblos, una garantía para la instauración de un nuevo orden económico internacional basado en la justicia y la igualdad de todos los países, y para la preservación de la paz y la seguridad internacionales. Vemos con satisfacción la declaración final de Margarita. Esperamos que sea respetado, porque su esencia es muy importante y debe ser respetada en la ley internacional. Los esfuerzos realizados durante este periodo por las delegaciones que han participado en los preparativos y que han ayudado a llegar a un acuerdo sobre este documento final, tienen todo nuestro agradecimiento. Los objetivos comunes trazados deben permitirnos la adopción de este documento. Señor presidente, mi país siente orgullo como miembro del movimiento a nivel bilateral y multilateral. El Consejo Presidencial de mi país continuará por esta vía y velará por desarrollar todos los esfuerzos para cumplir sus obligaciones a cualquier nivel nacional, regional e internacional, sobre todo en cuanto a las causas que interesan al movimiento. En este contexto esperamos el retorno de todas las misiones diplomáticas de los países miembros del movimiento a Trípoli, garantizándoles la seguridad de su acción en la capital de mi país. La paz y la estabilidad deben ser restauradas en todo el país y más particularmente en la capital, Trípoli. Señor presidente, la situación política en Libia ha conocido tiempos difíciles, pero gracias a las Naciones Unidas y a los países vecinos se ha podido lograr un acuerdo político en la situación que ha permitido crear este Consejo. El Consejo de Seguridad en su resolución 2268 dice que este Consejo es el único representante oficial del país y que no debe haber otros contactos con instituciones paralelas que pretenden ser legítimos. Esto fue visto en la última reunión de la Liga Árabe en Mauritania en la Comisión Internacional Islámica que tuvo lugar en Indonesia. Mi país condena el terrorismo independientemente de sus motivaciones y confirma que el terrorismo es un fenómeno mundial que no se debe vincular a ninguna religión o cultura y que la lucha y la erradicación del terrorismo es una responsabilidad común a todos nuestros estados. El recrudecimiento de los actos terroristas y la gravedad de estos actos necesita que se consoliden todos los esfuerzos para luchar contra el terrorismo. Es por eso que hay que apoyar a todos los países que quieren hacer una conferencia de alto nivel bajo la ejida de Naciones Unidas para movilizar todos los esfuerzos en este sentido, señor presidente. El comité, micrófono por favor, micrófono, micrófono. El gobierno realizó progresos en CIRTE, pero hay otros desafíos que hay que enfrentar en cuanto a la reconstrucción de instituciones demolidas, la reanudación de la producción de petróleo, la lucha contra el terrorismo, la reconciliación nacional y la constitución de un ejército unido bajo el control del Consejo Presidencial y la materialización de la paz y la estabilidad son primordiales. Todos estos desafíos pueden ser enfrentados únicamente con la ayuda de la comunidad internacional y los países miembros del movimiento. Hay que ponerle fin al bloqueo de la compra de armas porque el ejército libio tiene que comprar armas para luchar contra el terrorismo y solicitamos que se levante la sancionista. Hay que luchar contra la amenaza que existe todavía contra nuestro país. Hay que evitar a toda costa los planes sangrientos que existen y que dan lugar a una situación de inestabilidad que no permitirá hacer ningún cambio económico ni social. Por tanto, hemos decidido unirnos a la Alianza Internacional contra el Terrorismo, a la conferencia que tuvo lugar en Washington el 21 de julio del 2016. Señor presidente, más de seis decenios han pasado y no se ha encontrado en la ONU la forma de ponerle fin a la ocupación israelí de Palestina que permanece en pie a pesar de las resoluciones adoptadas en este sentido. Esta situación incluso se ha agravado. Ellos ignoran sencillamente estas resoluciones a favor del pueblo palestino que incluyen su retorno a sus tierras y que Jerusalén sea su capital. Hay que ejercer presión sobre Israel para que el pueblo palestino pueda tener su estado independiente de mi país acoge con beneplácito los esfuerzos realizados para solucionar la cuestión de Yemen esperando que la solución responda a todas las aspiraciones del pueblo yemenita. en cuanto a Siria se hace un llamado para que se respete el acuerdo de Ginebra de 2012 que pretende ponerle fin al caso crítico de Siria y que se respeten las resoluciones de la ONU esperamos finalmente que el movimiento desempeñe un papel más efectivo conforme a los cambios regionales e internacionales y una vez más esperamos que esta cumbre pueda lograr soluciones y respuestas para las preocupaciones actuales. Gracias. Bueno, muchas gracias jefe de la delegación de Libia donde hemos llegado al final de esta primera jornada hoy sábado 17 de septiembre en esta cumbre histórica en la isla de Margarita agradezco a las 33 delegaciones que hicieron uso de la palabra que de manera amplia han sido escuchadas sus propuestas y efectivamente han estado en sintonía plena con lo que ha sido el tema central de esta cumbre de su documento final y de la declaración de Margarita espero que mañana tengamos un día también fructífero y el resto de las delegaciones tengan su participación directa al más alto nivel de los jefes y jefas respectivas de cada uno de los gobiernos de los países participantes y mañana podamos estar concluyendo esta cumbre número 17 y arrancar una fase de gran vitalidad de gran dinamismo de esta organización de este poderoso movimiento que expresa el mayor patrimonio que jamás hayan tenido los países antes colonia antes explotado y hoy países en vías de desarrollo con fuerza de independencia y soberanía disfruten la noche en esta isla de Margarita la luna está llena así que la noche va a estar clara espero que reciban las bendiciones del Dios creador y les deseamos que puedan disfrutar el resto de la noche acuéstense a dormir temprano para que mañana tengan la mente bien clara les regalamos un video que ha hecho de la noche Gracias. 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 por terminada la primera jornada de la cumbre histórica de Margarita. Buenas noches a todos.